¿Qué fue eso? ¿Qué dijiste? ¿Qué boca tiene ese desgraciado? En 5 segundos apretarás el botón rojo de suscribirse, si lo hiciste esto es para ti. Estoy viendo que caigo y me voy a cabrear inmensamente porque me voy a cabrear. Una parte de mí lo sabe y la otra parte también lo sabe y no puedo poner esto. Vale, ¿qué pasa, macho? ¿Qué pasa? Ahí estamos, cuidadito, vamos. Por lo menos si me matas así me gustaría, ¿sabes? ¡Vámonos! Mi mamá, si te caes, elimina, prefiere automáticamente yo, carita fachita, fachita. ¡Vámonos! Por fin, hoy logré terminar mis tres pirámides, cuatro tumbas y dos estatuas a mis dioses gatos porque me gustan mucho. ¡A huevo! Inge, ¿qué pasó? Se robaron el material, mi Inge. ¿Otra vez? Mira, ese arquitecto de la merda. Una vez estemos dentro, dejaremos de ser amiguitos, ¿ah? Y empezarán a llover, ¡hostias! ¿DELTA1? Ey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy mencho, güey. Relaja a tu puta gente a la verga. Soy mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no te voy a partir tu madre, si no te voy a partir tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putas perras te voy a matar. No te relajas, güey. Oye, en serio, ¿estamos...? ¿Qué haces? Nada. Son... Son demasiados, ¿eh? Son demasiados... ¡No para nosotros! Bueno. Me voy, me voy, me voy. ¿Alguien lleva la cuenta de cuánto se... ¡Aaah! Estamos de pie aquí arriba, ¿vale? No, 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 ni te preocupes, que me los te pido. 3, 2, 1, quieto aquí. ¡Buah, qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! ¡Sí! ¡Calidad 4K! ¡Sí! Te quiero y quiero que seas mi novia. ¡Links! ¡Vale! ¡Me osculos! ¡Me corro! ¡Vamos a quemar esta ciudad! ¡Qué arda esta ciudad! ¡Qué arda esta ciudad! ¡Vamos! ¿Estáis preparados? Es una lluvia de tetas que estamos aquí. Una lluvia de melones que estamos en Las Vegas. ¡Lluvia de melones! Con todo gusto le atendemos. Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Loving you is a losing game. Loving you is a losing game. Loving you is a losing game. Loving you I see enough. Think you had to bed. Estoy ready for the smirk. Now watch me. No, we don't get that. ¿Qué es lo que te hizo renunciar estando en la cima, triunfando? ¿Crees que renuncié? Claro. Tuviste un accidente en el 54. Ellos renunciaron a mí. Cuando me recuperé, volví esperando una gran bienvenida. ¿Y qué crees que dijeron? Eres historia. Pusieron su atención en el siguiente novato de la fila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!